Hola Corazones, bienvenidos una vez más a mi canal, esta vez es para presentarte un look Un reportaje fotográfico que me hicieron hace unas semanas en Italia Y bueno, quería subirle también como un especial de mi cumpleaños Porque de hecho este reportaje fotográfico fue un regalo Y bueno, pues como veréis en las imágenes que os dejaré Pues todo lo que fue un poquito el make of De como me hicieron el maquillaje, el peinado, la peluquería Pues las fotos con Ana, una muy buena profesional Con Silvia, gracias preciosa, que fue la que me maquilló Y entonces necesitáis hacer un look fotográfico, tanto profesional O simplemente para vosotras mismas, para tenerlo vosotras mismas, un recuerdo El peinado ya es un poquito más relativo y también dependiendo de la ropa que te vayas a combinar Puedes combinar, puedes ir un poco más urbano, un look más elegante, de noche Bueno, dependiendo de lo que el fotógrafo te pueda indicar a ti, de lo que más te puede ir a ti, a tu estilo O simplemente si ya lo tienes muy claro, directamente hacer el look de lo que más te gusta a ti Bueno, pues aquí vinimos a la peluquería primeramente pues para peinarme, arreglarme el cabello Me adoptaron por marcarmelo bastante Realmente pues me fui así con estos recitos que parecía a la recito de oro Aquí estoy entrando con la fotógrafa, con Ana Voy a saludarla Bueno, estos son los posibles vestidos, opciones que me voy a probar Voy a hacer tres cambios Y bueno, pues he elegido estos vestidos Son un poquito así como más de vestir Este es un color así como coral naranja Este es un verde turquesa que tiene un color muy bonito aquí también con encaje Está muy lindo Este es el traje de Grecia que también lo habéis visto en el canal Es largo Bueno, pues a ver qué sale Este es uno negro de encaje que también es otra posibilidad de que vaya a probarlo Y ponerlo, yo creo que sí me voy a poner este Este es una blusa con bolsillos de psicogánico también bastante elegante Y lo que me encanta de esta blusa son las mantas Son preciosas Y este otro que es también así estilo de vestir Pero tiene aquí unos perlitas de colores Y más bueno, la manga es tres cuartos Bueno, ya en este paso Silvia optó por maquillarme Aquí ya tiene bastante la base trabajada Bueno, los ojos los está terminando de hacer Si queréis ver el maquillaje inspirado en este maquillaje que me hizo Silvia Os invito a que lo vean Voy a dejar un link por aquí Y también en la cajita de información Bueno, pues una vez acabado con el maquillaje Ya nos ponemos en acción Bueno, pues aquí Ana me está haciendo como una especie de prueba Me la deja ver, es muy amable Realmente esta chica tiene un trabajo muy bueno Es muy, como se dice, exigente Ella misma cuando quiere coger un plano Pues como veis aquí me arregla el cabello Le pone un poco de laca si hace falta O sea que también se mete un poquito de hacer de peinadora Porque ella quiere coger el estilo que ella quiere pues eso sacar Porque siempre me lo dice Yo saco lo mejor de cada una de vosotras Y si tengo que ayudar metiendo este tipo de cosas Pues lo hago Bueno, pues aquí en esta parte como veis Y me está indicando como tengo que mover la cabeza Alinearla el hombro con el mentón En esta forma ella me está dirigiendo Realmente chicas, no es un trabajo fácil Yo pensé que era coser y cantar Como dicen aquí en España Pero me equivoqué Llevamos, estábamos tres horas ahí en el estudio fotográfico Yo era pues una maniquí prácticamente Porque tenía que hacer todo lo que me decía Aquí por ejemplo me está acomodando el pantalón Aquí estoy en vaquero Esta foto de hecho va a ser una de las portadas del canal Que estamos preparando Y lo mismo pues siempre me dice Vamos a coger este alineamiento Haz así, mueve la cabeza así, saca el hombro Y la verdad que es un trabajo muy difícil Yo creo que el trabajo de modelo Primero que te tiene que gustar Y segundo pues lo tienes que hacer bien Y luego ya si es tu trabajo pues lo tienes que adorar En este caso pues no es mi trabajo Pero bueno me sometí a esta prueba Terminé muy cansada De hecho el día siguiente terminé también con agujetas Me dolía un poco la cintura Porque claro hay posiciones que ella te dice Mete la cintura, levanta la pierna, mueve Sácalo hacia afuera Saca pecho Formas que normalmente no lo hacen Es un trabajo muy delicado Y además Ana Si no le salía bien una foto Tenía que volver a repetir Y así estábamos muchas horas Y luego al principio era tres cambios Pero al final me puse como seis Y la verdad que era muy agotador Y si elegís un reportaje como este Para ese día tan especial La verdad que lo van a agradecer muchísimo Y además es un recuerdo para toda la vida Pero siempre lo digo Todo lo que es bueno Cuesta mucho Así que el resultado fue impresionante Y dime si te gustaron tanto las fotos como a mí Y de verdad mil gracias por verme No te olvides de regalarme un like ¿Ok? Mil gracias Bye Bye